y que sería bueno empezar a esclarecerlo. Es por eso que desde Noticienales hemos invitado a dos lideresas de la comunidad, obviamente dos mujeres que esperamos que puedan hacer parte de la Comisión de la Mujer y que con su liderazgo se pueda llegar a muchas luchas. Gracias Miladis Congote, gracias Cinda Gutiérrez por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio tan importante. Quiero que por favor se presenten. Hola. Miladis. ¿Empezamos? Muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos, encantada de estar en este espacio, de conocer las distintas posturas y opiniones y me gusta que la población sorda, mi comunidad, esté viendo el noticiero. Soy de la ciudad de Medellín, esta es mi seña, y hago parte del movimiento Poder Sordo de la ciudad. Gracias Miladis. Cinda, preséntate por favor. Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cinda, esta es la seña con la que me identifico, vivo en la ciudad de Ibagué. Me alegra mucho poderlos ver y poder compartir con la comunidad sorda. Bien, muchas gracias a ambas. En este momento tenemos aproximadamente 200 personas conectadas a través de nuestro Facebook Live y otro tanto más que de seguro están viéndonos a través de nuestra web de Fenasco Digital. En los comentarios de Facebook Live pueden dejarnos sus opiniones acerca de este debate y pues las respuestas a los temas que aquí se van a plantear. Así que quiero, antes de darles paso, pues hacer la pregunta. ¿Es o no la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Ustedes qué dicen? No sé quién quisiera empezar de las dos. ¿Y Miladis? ¿Quién de las dos? ¿Miladis? Bueno, cualquiera, no importa. Bien, yo disfruto mucho de estos espacios. Gracias, sobre todo por permitirlo. Ya anteriormente con Cinda habíamos hablado de que necesitábamos hablar de esta situación, no se había concretado el espacio y creo que ahora es pertinente aprovechar y hablar al respecto. Gracias a Cinda por permitir compartir con ella y discutir al respecto. Bueno, para responder a esa pregunta, sí. Sabiendo que es un patrimonio, sí, esta seña también es aplicable y la lengua de señas es uno de los elementos constitutivos de la comunidad sorda, eso es obvio. La lengua de señas es originaria, es una lengua natural, es una lengua que hace parte de esos ejercicios de lenguaje que ha florecido dentro de ese nicho que es la comunidad sorda y poco a poco se ha convertido en ese elemento vital, en ese patrimonio. Pero tenemos distintas opiniones, no sé si de pronto Cinda, creo que todas, nosotras dos partimos de un punto inicial, pero similar, pero en las acciones diferimos. Tenemos distintas formas de llegar a ese objetivo que es la comunidad sorda y esas acciones y esa forma de accionar es distinto desde la posición de Cinda y Mía. Tenemos un entendimiento similar, pero en el proceso, en el camino, diferimos. Y es que pasa que la comunidad sorda dentro de su discurso tiene ideologías diversas. Y viendo las distintas opiniones de la población sorda, veo que tenemos dos puntos de vista distintos. Quiero preguntarle a Cinda exactamente la misma pregunta, yo creo que sí, y asumo que tú también lo responderías, pero ¿cómo serían tus acciones para defender? ¿Cuál sería tu argumento para decir que sí? Aprovechar para hacer una pregunta y aclarar eso que tú cuentas de las acciones, de acciones diferentes, ¿a qué te refieres? Sí, buena pregunta. Acciones, me refiero a, tenemos distintos, distintas posturas, ¿sí? A partir de esta situación de la apropiación cultural, tenemos unas acciones que defienden, que quieren conservar y restringir la lengua de señas, pero las acciones que yo defiendo hablan de que tenemos efectivamente una lengua natural que es propia de nosotros, pero que yo la comparto. Más bien es una posición liberal, quien esté interesado es bienvenido, si tú tienes un interés, quieres acceder, ser usuario de la lengua de señas, lo podemos compartir, ¿sí? Nuestro patrimonio hace alusión a nuestra historia, a nuestros trabajos, a todo ese acervo documental que nos puede visibilizar en espacios como museos o en videos históricos. No sé, Cinda, ¿qué piensa al respecto? Perfecto, ok. Gracias, Miladis. Cinda, cuéntanos tu opinión. Bueno, muchas gracias. Miladis, muchas gracias por tu opinión. Anteriormente, pues, en Facebook yo he estado hablando acerca del patrimonio, la lengua de señas como patrimonio. Y, pues, agradezco a Fenascol que se traiga este tema aquí. Entonces, la lengua de señas hace parte de una minoría lingüística. Entonces, esa minoría usa esa lengua de señas. Sabemos que la ley 324 hace reconocimiento de la lengua de señas. Además, se fortalece ese estatus con la 982, con esta ley, que va encaminada a fortalecer la ley, perdón, de fortalecer la lengua de señas como tal. También tenemos una sentencia de la corte, que es la 605, la C605, a la que se demandó, y la corte hace un análisis y documenta el por qué se hace la demanda contra la lengua de señas y habla de las minorías y la lengua de señas como patrimonio. Y llega a la conclusión de que sí. La lengua de señas hace parte de las diferentes grupos o de las lenguas nativas como tal en los diferentes espacios. Por ejemplo, los grupos étnicos tienen un territorio y tienen un límite. Y nosotros no pudiéramos hablar de esos territorios físicos porque nosotros hablamos, obviamente, de todo lo que engrana la cultura, la lengua de señas y toda esa tradición que tenemos como personas sordas porque las personas sordas vivimos en todo el territorio nacional. Entonces, cuando ya se entra a analizar desde esta sentencia, la 605 nos ayuda muchísimo a tener claridad en este tema. Cuando hablamos de lengua o de idioma, están a un mismo nivel, pero tienen el mismo estatus. Por ejemplo, cuando hablamos de los países y salimos a un país extranjero, podemos aprender diferentes idiomas extranjeros como inglés, francés, portugués. Y en cada uno de los países tiene una gramática, una sintaxis propia de la lengua. Y las lenguas lo tienen. Pero hay que aclarar algo. Estas lenguas, como tal, están abiertas al mundo. Están abiertas a cualquier persona que quiera aprenderla. Es universal. Entonces, cuando la lengua de señas no es universal, la lengua de señas pertenece a una minoría, a un grupo minoritario como tal, a un colectivo que usa esa lengua. Entonces, es diferente cuando hablamos de un grupo o cuando hablamos de un país. Entonces, no hablamos de una lengua universal. Pero tenemos una responsabilidad que es cuidar, valorar ese patrimonio que tenemos y permanecerlo, hacerlo permanente en el tiempo. Nosotros, como personas sordas, tenemos de manera natural la lengua de señas. Manejamos el espacio tridimensional y todos los parámetros de la lengua de señas que no manejan los oyentes. Claro, la lengua de señas está abierta para que las personas oyentes puedan aprenderla, que sean compañeros de nosotros, de pronto que estén interesados en conocerla. Pero en cuanto a la cultura, los objetivos como comunidad, también nuestro patrimonio, los oyentes no pueden llegar no pueden llegar a este nivel. Los oyentes pueden llegar a comunicarse y ver muy bella la lengua de señas, pero nunca van a tener esa propiedad como personas sordas. Una persona, por ejemplo, puede entrar a una plataforma, poder aprender la lengua de señas y pueden ver algunas señas de acuerdo a la configuración, de pronto pueden cometer algún error, no lo pueden hacer muy bien. Pero las personas sordas cuando lo enseñan lo hacen de manera natural dentro de sus contextos y no lo hacen de pronto de una manera asignada como lo haría un oyente. ¿Por qué? Porque es la lengua natural. Entonces, de esa manera las personas sordas tienen esa riqueza y esa riqueza es de todos ustedes, de las personas sordas. No cualquier persona puede llegar a aprender la lengua de señas. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre idioma y lengua. Bien. Con base en eso que tú cuentas y en lo que ha comentado Milades también, encuentro que ambas están de acuerdo en que la lengua de señas es patrimonio cultural de la comunidad sorda. Sin embargo, Milades habla de unas acciones y de hecho yo recuerdo que Milades había publicado hace un tiempo ya un video en el cual hablaba que la lengua de señas estaba abierta a cualquier persona, incluso las personas oyentes que quisieran usarla. Entonces, quisiera saber también la opinión de las personas que nos están viendo a través de Facebook en este momento porque varios de ellos están hablando que las personas oyentes al ver esta apertura lo que hacen es que se apropian de ella, la enseñan mal, algo así como lo que estaba mencionando Cinda acerca de las configuraciones manuales que se utilizan, los gestos, pero entonces al entender que esto es patrimonio y que esté abierto, ¿qué puede suceder para más adelante cuando la lengua no se usa bien? Bien. ¿Miláez? Sí. Gracias, Cinda, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Las lenguas, las lenguas orales y las lenguas de señas difieren, por supuesto, son distintas, pero esa pregunta, en general, esa pregunta va encaminada a, a ver, vamos por partes. Primero, la gran mayoría de personas sordas cree que la lengua de señas está en un estatus similar a la lengua hispanohablante, el español, y que puede acceder a muchas cosas, pero finalmente estos movimientos asociativos están aquí porque queremos garantizar ciertos, ciertas situaciones. entonces, ¿cómo podemos llegar a un medio para poder lograr ese objetivo? Sabemos que es nuestro patrimonio como comunidad, pero yo abro las puertas a las demás personas porque pasa que la igualdad, los sueños que tenemos de ser iguales, de tener un estatus similar a los oyentes en la aplicación, tiene que abrir sus puertas. Sí, sabemos que hay un estatus que también somos una minoría, pero ese recelo y esa protección tenemos que defenderla, o sea, no solamente decir, vea, los oyentes pueden acceder a la lengua de señas y aprenderla, pero ustedes no pueden monetizarse a partir de ella y claro, hemos visto que en la sociedad un factor importante es la economía y sabemos que en nuestra comunidad mucha está en una situación precaria, son pobres, ¿sí? La lengua de señas tiene un valor y estamos, tenemos la razón en eso, pero es, debemos reconocer la moral de cada uno, por eso yo digo, hay que abrir las puertas de nuestro mundo, en nuestro discurso tenemos que conservar o reconocer que esto que decimos de que queremos tener un mundo en equidad, que queremos acceder, tenemos que ser coherentes con nuestras acciones, ¿sí? Hay que compartir el conocimiento, hay que construir de forma aliada para que este sistema evolucione y podamos incidir en este mundo, porque en un futuro probablemente no nos reconozcan como personas sordas y no sordomudos, no van a saber si es lenguaje o lengua, queremos acabar con eso, queremos disolver esas dudas, y eso cómo se hace en acciones, acciones que permitan abrir las puertas, porque la verdad esa mentalidad es arcaica, es antigua, esta discusión, esta polarización entre nuestra comunidad, la verdad vemos que como resultado tenemos un estatus bajo comparado al español, sabemos que el reconocimiento de la lengua de señas apenas se dio en el 96, ¿sí? 25 años apenas, y este proteccionismo por tener esas situaciones en donde nos han dado en la cabeza, por decirlo de algún modo, es un trauma que tenemos como comunidad, pero es importante generar unos criterios, un código de ética para los intérpretes, establecer unas formas de enseñanza como una segunda lengua, ¿cierto? Es importante trabajar de manera mancomunada y aliada para poder incidir al mundo, ¿sí? Si nuestras acciones como comunidad empiezan a polarizarse, probablemente los oyentes van a generar unas acciones totalmente independientes porque es que no hay unas reglas de juego y eso no va a importar para ellos y van a continuar haciendo cursos de lengua de señas. Entonces, yo me sueño que sabemos que somos una minoría, pero necesitamos el apoyo de los oyentes, necesitamos ofrecer un espacio para ellos que puedan divulgar lo que nosotros sabemos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los influencers y de los seguidores, vemos que mucha gente empieza a mirar la lengua de señas desde otra perspectiva y empieza a reconocer a la comunidad sorda. Si esto no pasara, la gran mayoría no sabría todavía cómo nos comunicamos, quién es una persona sorda, entonces ese es mi sueño, empezar a pensar en nuestras acciones para cuidar de nuestra lengua, establecer unos criterios, unos indicadores, ¿sí? Tener una ventaja o si no verlo desde una desventaja, hay que hacer un balance, una comparación, estar en equilibrio, no podemos ser tan proteccionistas con nuestra lengua, es una lengua libre, ¿sí? Y hay muchas teorías en donde se habla de que las lenguas son libres, punto. Gracias Miladis por lo que nos acabas de comentar. Cinda, cuéntanos tu opinión. Sí, muchas gracias Miladis por tu opinión. Bueno, anteriormente hemos estado hablando sobre lengua, idiomas y cómo también tenemos la sentencia de la corte. Pero, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Obviamente esta responsabilidad está en la antropología, la sociología, también en comunicadores y personas que han estudiado la comunicación. También la comunicación de masas en cuanto a los discursos y las investigaciones que se han dado, hay mucha información teórica y argumentada sobre el tema. Entonces, cuando hablamos de estos colectivos que usan unas lenguas especiales o estas minorías, podemos entrar a pensar, por ejemplo, cuando hablamos de la lengua de señas y los oyentes pensamos en que están apropiándose de estos espacios, es porque nos están poniendo desventaja. Por ejemplo, Milades dice, es muy bueno que estén abiertos para que las personas sordas puedan aprenderlo. No estamos diciendo que sea prohibido que las personas oyentes puedan aprender lengua de señas, porque esto obviamente permite la accesibilidad y he visto que muchas personas oyentes en Medellín están aprendiendo lengua de señas, pero esto no quiere decir que se puedan apropiar de todo lo que trae una lengua en sí, tanto cultural como antropológicamente, porque es que empiezan a ir delante de nosotros, es mejor que sea el oyente quien va atrás y nosotros adelante llevando ese liderazgo y mostrando esas posiciones de privilegio y la lengua de señas como tal. Entonces, no podemos permitir esa apropiación cultural, obviamente en este momento no tenemos una ley que nos resguarde en cuanto a ese tema, pero nosotros como comunidad sorda, nosotros debemos estar unidos y luchar por un objetivo y cuál es ese objetivo, proponer al Ministerio de Cultura que así como tiene la ley de las lenguas nativas y que ya nosotros ya también aparecemos dentro de esa ley de lenguas, pero que de acuerdo a esta sentencia podamos hablar de un patrimonio, un patrimonio como la lengua de señas, como son las otras lenguas nativas. Entonces, nosotros como comunidad sorda, debemos hacer esa incidencia ante el Ministerio de Cultura, ante el gobierno y poder que esté establecido en un documento, en una ley, que es un patrimonio, porque esto va a permitir el avance, el estatus de la lengua, así que nosotros vamos a poder fortalecerla, ¿cómo? Con investigación, con recursos para poder avanzar. Las personas oyentes ya no van a poder llegar a desconocernos, sino van a conocer la lengua de señas como la lengua propia de la comunidad sorda. Esto no quiere decir que ellos no puedan aprender lengua de señas, claro que pueden aprenderlo, pero queremos que trabajen junto a la comunidad, y esto va a permitir estatus y reconocimiento a nosotros como comunidad sorda. También la ley de planeación lingüística, la 2049, tenemos que agradecer a esta ley, pero hay algunos asuntos con los que no nos sentimos cómodos y con los que necesitamos que de pronto sea reformada esta ley y nosotros podamos seguir trabajando. Haciendo investigaciones en diferentes países, ya las personas sordas y su lengua es reconocida como un patrimonio, pero en algunos está la ley, en otros no. Aquí en Colombia tenemos que agradecer que ya hemos dado los primeros pasos, tenemos leyes, tenemos sentencias a nuestro favor y podemos velar porque sea reconocida como un patrimonio por el Ministerio de Cultura. En este momento, ¿por qué está el malestar? Y yo en Facebook, en mi perfil, he hablado de la apropiación cultural que están haciendo algunas personas y es una situación que se está dando porque las personas oyentes se están apropiando de estos espacios y no se están viendo ni se están visibilizando las personas sordas y son ellos quienes se están apropiando de la lengua de señas entonces mi pregunta es ¿dónde están las personas sordas? ¿no están siendo visibilizadas? Entonces es ahí donde nosotros estamos en desventaja como personas sordas no estamos siendo visibilizadas y nosotros debemos tener esa ventaja en ese aspecto las personas oyentes tienen una ventaja obviamente que es la audición y tienen sus procesos pero nosotros como personas sordas también debemos aprovechar estar en esos espacios porque nosotros necesitamos oportunidades como estas entonces es allí donde estamos hablando de trabajar en estas propuestas no que lo haga sin da sola sino que esté todo el colectivo todas las personas sordas las organizaciones el INSOR que sea un apoyo y un movimiento de todos hacia el Ministerio de Cultura no sólo de una persona sorda penascol también debiera ayudarnos no sé Henry qué piensa al respecto también sabemos que la ley 982 es muy importante para nosotros y allí nos apoya obviamente hay que reglamentarla ya tenemos la ley pero necesitamos la aplicación de esta ley de aquí en adelante porque no solamente tenemos que hablar de la comunidad sorda como tal sino también de todas las instituciones y todos los colectivos que nos puedan ayudar a hacer esa incidencia también por comentarnos tu opinión de ahí también resalto algo muy importante que es esa ley que ha salido desde el Ministerio de Cultura recientemente no sé si ustedes recuerdan que desde Noticienales el viernes pasado José estaba hablando acerca de este consejo de las lenguas maternas de las lenguas nativas que hay en nuestro país entonces también esa incidencia que se está haciendo al interior de este consejo pues vamos a dar una bueno vamos a continuar entonces con el debate que hicimos al inicio de Noticienales ya hemos visto también los comentarios que nos han dejado nuestros viewers en este momento Luzmari Plazas la doctora de Luzmari Plazas López perdón Luzmari López ella es una doctora que es lingüista con su doctorado y ella deja allí en los comentarios y dice que se regala ese patrimonio pero antes que nada lo importante es poder organizar la enseñanza de la lengua de señas de la mejor manera los cursos de lengua de señas la teoría que esa teoría sobre la cultura y la lingüística esté allí en los cursos y que todas las personas oyentes que se inscriban y estén aprendiendo de la lengua pues también puedan conocer de estos temas acerca de la lingüística y de la cultura para que de esta manera pues también se infunda el respeto por la lengua que opinan ustedes porque muchas personas sordas están enseñando la lengua de hecho también ahora muchas personas más oyentes la están enseñando y esto pareciera como apropiación de estos espacios de capacitación pero qué opinan ustedes sobre el comentario que Luzmari nos ha dejado a este respecto de los cursos de lengua de señas Miladis Sí esa pregunta es muy buena quisiera preguntar también por ejemplo en la universidad del bosque la universidad ITM la universidad del valle que tiene la tecnología interpretación y los distintos programas de interpretación la mayoría de profesores son oyentes o sordos quiero hacer esa pregunta esta pregunta la hago porque los cursos de lengua de señas deben ser dictados por profesores sordos pero en la academia en la educación superior cómo podemos intervenir en esos espacios entonces los profesores de las universidades están apropiando de la lengua de señas están robando nuestro patrimonio cómo lo podemos pensar si la lengua es nuestro patrimonio pero el uso por ejemplo los nuevos programas que están en la universidad del bosque el instituto tecnológico metropolitano la universidad del valle la gran mayoría de profesores saben temas sobre traducción sobre interpretación pero pocos saben de la lengua de señas es una reflexión que yo me hago la pregunta que nos está haciendo luz mar y frente a los cursos de lengua de señas claro podemos establecer unos criterios de cómo enseñar cómo informar de una manera pertinente pero en las redes sociales así como en youtube vemos muchos oyentes enseñando lengua de señas que no los conozco entonces qué hacemos restringimos sus cuentas hacemos una denuncia los bloqueamos lo más importante que yo quiero dejar aquí es pensar en que debemos pensar en aliados sordos en estos distintos espacios porque somos los protagonistas de nuestra historia de este patrimonio pero finalmente no hay una obligación o más bien una restricción frente a la lengua de señas si si estamos hablando de un trabajo formal debemos buscar a las personas cualificadas entonces hay dos rutas hay muchos errores como dicen en la configuración manual hay muchas adaptaciones o combinaciones de otras lenguas de señas pero en la educación formal es importante trabajar en la estructuración de ese ejercicio por ejemplo las universidades que mencioné es una situación que hay allí vemos estudiantes que se gradúan que son profesionales pero que aún les falta experiencia en el campo entonces hay que aclarar esta parte allí y es que esto guarda relación con algo que nos comentó Mario Santa Cruz en los comentarios y él habla acerca de las universidades que en estos momentos están enseñando lengua de señas y la están haciendo personas oyentes es una crítica que nos ha llegado a Fenascol la cual tenemos que también hacerle seguimiento ahora Cinda cuéntanos tú sí gracias bueno con lo que dice Miladis en cuanto a las universidades en realidad en la ley 2049 dentro de la ley aparece un parágrafo donde dice que la lengua es la lengua en la educación superior en realidad está afectando a todas las asociaciones de lengua de señas que están enseñando la lengua de señas ¿por qué? porque está cambiando a que las universidades ofrezcan estos cursos de lengua de señas pero los profesores no son sordos no lo dice la ley no lo contempla solamente dice que la formación debe estar a cargo de las universidades o de la educación superior y eso está afectando a nosotros como sordos a las organizaciones a las asociaciones de personas sordas a los profesores sordos porque ya no están siendo contratados porque la ley no lo dice entonces es importante tener en cuenta qué es lo que dice la ley y qué temas son incómodos y nos están afectando como comunidad porque no es claro no es claro que diga que sea las personas sordas o una persona nativa de la lengua quien la enseña que sabemos que la lengua de señas tiene los parámetros lingüísticos formacionales gramaticales sintácticos que son propios de la lengua de señas y esto obviamente quien lo puede enseñar de la mejor manera es una persona sorda también a los colectivos sordos hacen falta ese empoderamiento porque los oyentes están obviamente apropiándose dependiendo de estos personas oyentes que nos están ayudando en la comunicación y los están dejando adelante que sean ellos quienes tomen los liderazgos pero somos nosotros quienes tenemos que hacerlo eso no quiere decir que las personas oyentes no nos puedan apoyar hay muchos oyentes que están fortaleciendo la comunidad abogados que nos ayudan en cuanto a legislación investigadores que nos ayudan a teorizar y todo eso nosotros como personas sordas podemos ayudarlos a empoderarlos pero debemos tener esa conciencia y tener ese movimiento para nosotros poder hacer esa propuesta al Ministerio de Cultura por ejemplo Miladis habla del poder sordo en Medellín pero pues es algo que a mí me emociona porque es un colectivo sordo si están sacando su empuje paisa y son ellos quienes están llevando la delantera así debiéramos de hacerlo siempre como se ha hecho y nosotros debiéramos de seguir en esas posiciones empoderar a los otros con ese poder sordo pero no debemos de estar dependiendo de los oyentes debemos nosotros mismos labrar nuestro propio camino y poder seguir avanzando seguir avanzando y progresando hacer que la lengua de señas sea propia de la comunidad sorda y trabajar en torno a esto en este momento cualquier persona oyente puede enseñar lengua de señas porque la ley 2049 no es clara entonces de acuerdo a la ley ellos lo pudieran hacer entonces la ley no es clara y los oyentes obviamente sin conciencia lo pueden hacer entonces es importante que las personas sordas nos apropiemos de esto y no dejemos que los oyentes se apropien culturalmente de la lengua de señas por ejemplo nosotros sabemos que en los territorios indígenas hay unos límites territoriales que no se pueden pasar porque si no van a tener unas consecuencias nefastas porque ellos mismos manejan sus códigos civiles su justicia pero nosotros ahorita no podemos entrar de pronto a permitir que los oyentes vayan a apropiarse culturalmente de todo ese legado que nosotros tenemos como patrimonio dentro de nuestra lengua como dice Miladis es importante que nosotros podamos hacer esa propuesta pero como unidos aliados hacer esos movimientos desde la comunidad sorda ir a estos espacios como el ministerio de cultura y no estar separados porque si nosotros estamos con diferentes opiniones que sucede el gobierno va a ver que no hay una claridad y una unanimidad entonces nosotros debemos estar muy acordes pensar exactamente lo mismo y que esto permita que nosotros podamos tener esos movimientos para poder hacer esa incidencia y recordar que es patrimonio la lengua de señas es patrimonio de la comunidad sorda inda también es un debate sumamente interesante y es un debate en el cual se han visto posturas que convergen no son posturas alejadas la una de la otra convergen y nos demuestran que la comunidad sorda está defendiendo sus derechos está defendiendo el derecho a la lengua de señas defendiendo la lengua de señas ojalá que esto también sirva para la unidad que más adelante como FENASCOL podamos proponer un evento de tipo académico en el cual se continúe con este debate porque no son simplemente ustedes dos sino muchísimas más personas que desean construir este tema al interior de la comunidad sorda no se trata de que la comunidad esté fragmentada y que el gobierno simplemente esté mirando como la comunidad sorda esté dividida y los que terminan perdiendo al final somos nosotros la comunidad quisiéramos continuar con este debate de hecho hay muchísimos comentarios que nos están dejando pero por tiempo pues no los alcanzamos a atender a todos es un tema sumamente interesante así que queremos darle las gracias a Miladis a Cinda también y nos dejan ustedes también una reflexión lo que decía Miladis que sucede entonces con las universidades donde hay oyentes que están enseñando la lengua de señas que se puede hacer porque hay un vacío legal también como lo mencionó Cinda y es algo que requiere arreglarse que requiere tratarlo de la mano con más líderes y pues lo que decimos es que ojalá los líderes sordos de la comunidad estén unidos con el mismo fin y es el de la lengua de señas como patrimonio cultural de la comunidad por esa defensa de ese patrimonio muchísimas gracias sería bueno hacer una conclusión gracias Cinda quisiéramos dar una conclusión en este momento pero pues sabemos que viene para más adelante no sé si ustedes quisieran terminar con las palabras sí una conclusión muy corta especialmente para todos los que nos ven aquí es de FENASCOL no solo somos la comunidad sorda necesitamos esa compañía desde la federación de sordos desde las organizaciones desde las instituciones para poder ir más fuerte estar empoderados no solamente que quede como la entrevista entre los líderes sordos como Miladis o Cinda sino que también haya un compromiso un compromiso o invitar también a Miladis a ser parte de ese colectivo y trabajar en conjunto junto con la federación y es que como conclusión FENASCOL no está simplemente para mirar a la distancia nosotros estamos allí también es para recibir las opiniones de todos y obviamente estamos siempre detrás de este tema Miladis bien como conclusión frente a cómo solucionar este esta problemática y cómo trabajar unidos la verdad eso ha estado en nuestro discurso durante un tiempo pero creo que lo primero es que FENASCOL piense en todas esas causas de esta disputa que nos han afectado de generación en generación es mi opinión y que la ideología no sea unificada y hayan dos posturas necesitamos que FENASCOL resuelva esas situaciones que anteceden a la actualidad por ejemplo el tema de interpretación hay que investigarlo y que esto sea un modelo para que la comunidad sorda pueda solucionar esos conflictos es que hay una problemática que es antigua y que hay que prestarle atención que es una causa de estas disputas que todavía continúan en la actualidad hay que darle solución para que la comunidad sorda aprenda y viva en paz y trabaje mancomunadamente y podamos dar solución a esta problemática gracias por este espacio así es muchas gracias por los consejos que nos has dejado y la de y tú también Cinda estamos muy abiertos a este diálogo a escucharlos pero que sea un compromiso es un compromiso de ese trabajo conjunto ese tema de apropiación cultural pues lo dejaremos para más adelante y como Miladis lo decía tenemos que remitirnos también a la historia a ver qué ha pasado y cómo se puede lograr una solución y pues de seguro cuentan con nosotros para prestar atención a sus sugerencias a sus comentarios y a construir un mejor futuro para la comunidad un futuro en el que construyamos también para nuestros niños y niñas estoy de acuerdo muchas gracias que viva el poder sordo por este buen debate bien gracias muchísimas gracias